Mi tierra, Latin Festival Te volarás sin cuenta Yo, que tengo luz en ti Te venía a decir Que estás arrepentida ¡Venga, venga! Aquí ya más, en mi tierra Me lo dicen Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Yo, que conozco tu cuerpo y tu piel Me lo dicen recurren Que te reclame a tu piel Te conozco bien ', te conozco bien Es tu adempien Si, verás, si, verás Es mi muerte, para entrar Tú que estás arrepentida Te conozco bien Es tu adempien Tú, la iglesia Mi congregation La fe en la retina No puedo mirar, no puedo mirar ¡Está activo! ¡Vamos! No puedo mirar, no puedo mirar No puedo mirar, no puedo mirar No puedo mirar, no puedo mirar ¡Vamos! ¡Elegote! ¡A mi hierro muchachos! ¡Aplausos, Asensio! ¡Uh! No puedo mirar, no puedo mirar No puedo mirar, no puedo mirar No le das, no le das No sé, dime qué No le das, no le das No le das, no le das No le das, no le das No le das No le das ¡Ay, Dios mío, qué rico! No le das No le das No le das No le das